El galán de la polizonta dice, Erika y yo caminamos juntos enfrentando la vida. ¿Cómo te sonó eso a tus oídos, Guerrerín? Caminante son, si son caminantes. Piconazo. De manera burlona, Magali Medina anunció que la ex de su productor, Ney Guerrero, Erika Beliván, está saliendo con Francisco Cantuarias, amigo de su infancia. Eso es porque yo he dicho, nos caminamos juntos porque sentimos que estamos acompañándonos en este momento, pero como amigos apoyándonos. Todo indicaba que Ney Guerrero pasaría a la fila de los casados, se le notaba enamorado y la rubia ya había aceptado la relación que tenía el amor de su vida, con su expareja, su jefa, su conductora. Una prueba más del amor que se juraban, fueron estos besos en el aeropuerto Jorge Chávez, cuando recién habían regresado de Europa. La luna de miel les quedó chica. Todavía no nos animan al matrimonio. Pero todo con calma, como siempre, con calma y con pocas palabras. Sin embargo, estas palabras de la Beliván nos daban un mal presentimiento. Todo fue una ilusión y a finales del año pasado, la pareja decidió poner fin a los cuatro años de romance. Uno tiene que vivir el momento que le toca. A ti todo tiene su lado triste, su lado bonito, te quedas con lo bonito y sigues adelante. Tienes que ser motivado para trabajar, tengo muchas cosas que hacer. Al poco tiempo de la ruptura, al productor de la Urraca se le vio con la abogada piurana, Claudia Flores. Las malas lenguas la señalan como la causante de la ruptura entre Guerrero y Beliván. Sin embargo, la rubia polizonta guardó luto estos meses de verano, hasta que su bobo nuevamente empezó a palpitar. El responsable, Francisco Cantuarias, productor freelance de espectáculos. ¿En qué acabará esta historia de amores y desamores? ¿Se casará algún día Ney Guerrero? ¿Volverá con la Urraca? ¿Erika habrá encontrado al amor de su vida? No sabemos, pero lo único claro es que a Francisco Cantuarias le está latiendo el corazón a mil por hora. ¿Qué es lo que más te gusta de Erika a ti? Su corazón, un corazón gigante. Su alma, su energía, es lo que más me gusta de él. Porque no sé si jodos, o sea, de hecho es linda, ¿no? Pero ella tiene un alma y un corazón grande de muchas cosas. Eso es lo que más me gusta. Y decidió batirse en duelo con el mar. Por eso a mí también me gusta Maribel, porque tiene un corazón gigante. Oye, ¿tú sabes qué, Erika y yo somos primas? ¿Ah, sí? Sí, igualitas. ¿Tú parientes en todos lados? Alejandro, Erika, todos son tus parientes. Alejandro no es mi pariente, valga la aclaración. Sí, pero qué bueno, ¿no? Está feliz, Erika. Ahora voy a cometer una infidencia. Yo a Ney, antes de irme de Canal 9, lo vi medio triste por los pasillos. Yo creo que sí le dolió esa ruptura. 9 y 11, es momento de irnos a una pausa. ¡Gracias!